Tres días han pasado del incendio en el Museo Nacional de Río de Janeiro. El olor a calcinado todavía persiste en la Quinta de Boa Vista, el bello complejo jardinero donde se erige el edificio que fue residencia real e imperial. El recinto, tomado ahora por camiones cisterna de los bomberos y camionetas de la policía brasileña, es lugar de tránsito de numerosos viandantes que, a medio paso, entre la estupefacción y la profunda indignación, miran hacia la fachada del Museo Nacional, sin acabar de creer lo que ha sucedido. La dirección del Museo Nacional trata de acometer un plano de recuperación de lo que haya resistido al fuego y al derrumbe, pero la defensa civil impide búsquedas pormenorizadas pues hay riesgo de que la estructura, construida en el siglo XIX, se derrumbe. Los científicos contienen la respiración para que, al menos una parte, pueda ser recuperada, incluso una de las piezas más emblemáticas, el cráneo de Lucía, un fósil humano con cerca de 11.500 años de antigüedad considerado como uno de los más antiguos de las Américas. La Fiscalía brasileña reveló que un arquitecto anónimo denunció este año el mal estado de las salas del museo, una situación que, según los gestores, se debe a que no había dinero para hacer más. La realidad, sin embargo, es que los gestores del Museo Nacional a finales de 1988 ya denunciaban la falta de dinero y la necesidad de obras estructurales. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.